suscríbete y dale a la campanita muy buenos días queridos cripto tiburones bienvenidos un día más al canal y bueno pues como dice mi niña suscríbete y dale a la campanita o te vas a perder cosas súper chulas e interesantes bien buen movimiento ante las buenas noticias noticias ya descontadas evidentemente porque ya se sabía o sea lo que dijeron ayer me parece que fue un ridículo mundial un ridículo global totalmente porque ya era era algo que ya se había dicho es decir powell en su plan ya había dicho que iba a hacer eso tal 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 tanto rollo es decir la pasta que cobra esa gente para hacer una supuesta reunión y tomarse cuatro cafés y para que luego salga paul a decir semejante gilipollez porque os recuerdo que la fe aunque sea la que imprime billetes vale es una entidad privada por mí bueno me parece un poquito un poquito tonto entonces bueno de momento el mercado ha hecho algo bueno pero pero como he dicho en el corto que he hecho tened en cuenta que había muchas opciones put puestas en el s&p 500 como no sé cuántos billones eran pero una una burrada que se han tenido que recomprar y reconverte o lo voy a explicar imaginaros que estáis en cortos y de repente tenéis que vender esos cortos y comprarlo en largos vale eso es lo que han tenido que hacer entonces qué pasa que mucho de ese dinero de esa subida es dinero que ya estaba adentro vale es como una especie de recompra ahora bien va a entrar dinero del bueno bueno en el mercado va a entrar dinero de verdad esa es la historia vale de ver como narices vamos a ir aquí al mercado como está el s&p el s&p en los del paro del s&p el s&p 500 s&p quito pittar el paro bueno de momento batiendo récords a máximos rompiendo máximos históricos o histéricos vamos a ver si lo rompe de verdad o está ahí les ha quedado la mechiza y diciendo hay que no que no que todavía no pero bueno con el cuerpo están más que batidos así que bueno está está bien entrará yo me imagino que algo de dinero el volumen no está siendo demasiado demasiado bueno veremos cuando habla el mercado general el mercado continuo eeuu os quería decir vale que ayer lo dije al final del vídeo y hoy lo digo al principio todos los que necesitéis un gestor especialista en criptomonedas me mandáis un correo a cripto news tv arroba gmail.com oa cursos arroba cripto sharks punto pro tenéis aquí debajo las webs de todas formas e incluso el correo y todo y me y me lo solicita y yo os mando el contacto número de teléfono dirección y demás vale para que bueno pues los que tengáis que hacer el modelo 720 porque está haciendo haciendo está con el yugo está detrás os lo dice uno que ya sabéis lo que yo opino hay que pagar impuestos y esas cosas pero que está haciendo detrás está haciendo detrás así que andaros con con el mocho colgando y nos nos perdáis tampoco no queráis que todo sea lo que como como queréis que sea al menos todo vale yo no digo nada más cada buen entendedor pocas palabras bien importante semanalmente como estamos semanalmente es una una de las de las grandes incógnitas de los grandes vamos a verlo en vez de verlo en esta gráfica para papá vamos a verlo en esta otra inclusive aquí si no me equivoco vale la tenemos más limpita y tenemos cosas que bueno que ya no nos interesan bueno esta línea de tendencia si nos interesa pero claro nos interesa como volar aquí así si somos capaces a esta toque 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 ahí ahí veis uno dos tres cuatro cinco en ese punto a toque es la que tenemos que romper esta no me interesa pero bueno vamos a ir a la gráfica semanal decíamos íbamos a cargar el all in one para que lo veamos un momentito este es el v3 aquí si tengo la versión 3 de la ley juan y por eso me salen todas las medias que tenga la versión gratis pues mira qué pasa que tenemos la ema 20 y nuestra línea nitro que es la que tenemos que intentar conseguir por lo menos llegar y acercarnos en esta semana el objetivo sería quedarnos al lado de ella vale en verde semana verde tendría que ser para luego romperla eso sería lo ideal sería que no fuéramos to the moon pero pero eso no va a pasar vale entonces pero por lo menos acercarnos a ella y bueno pues a ver si somos capaces de alguna forma después romperla lo que nunca debe de pasar lo que no nos debe pasar es que perdamos nuestra línea nitro porque ya hemos visto varias veces lo que pasa cuando la perdemos la esa pérdida ya lo que supone es un montón de tiempo en el limbo y bueno y una caída importante entonces eso es lo que no queremos las otras veces que ha pasado anteriormente ha sido peor que esta entonces este es un ejemplo micro de lo que pasa si la perdemos entonces bueno comprar esa mierda tíos compras mierda señores vamos vamos no obstante lo dicho sobre el tema del s&p 500 es importante porque puede hacer puede producir que haya una subida de mercado una subida del mercado en general vale no lo estoy haciendo aquí porque no es el nuestro y luego pues sea una trampa para toros y caiga las opciones y recomprar las como col y tal pues bueno pues puede darse un efecto de pero tiene que entrar dinero lo importante es que entre dinero nuevo y el volumen de momento de hoy no está siendo demasiado no hay mucha confianza de él a ver tener en cuenta que la form la fomc vale piensa una cosa dice una cosa que bueno ya ya si es que ya lo dijo power en su día lo que quiero que dijeron ayer entonces al final no ha hecho más que confirmar lo que ya sabía pero una cosa es lo que piensen y otra cosa es lo que hagan es decir puede que pueden hacer otra cosa que pasa que la fed va tomando decisiones en función de pues cada mes que va pasando también vamos a suponer que el ipc el índice de ese consumo la inflación sigue subiendo no se empieza a frenar no se refrena aunque parece ser que empieza a frenarse algo pero no sé ya veremos yo creo que lo que lo que calculan es que se pueda frenar pero pero bueno vamos a suponer que la que la en enero febrero sobre todo febrero es importante se sigue disparada sigue disparada la inflación y que en marzo decían subir tipos de interés puede pasar perfectamente vale tener en cuenta que esta gente vuelve a tener otra reunión en marzo y si en la inflación en en febrero ha bajado y ha bajado lo suficiente pues pueden decidir que no sube los tipos de interés y seguir alargando todo esto vale entonces hay que estar muy atentos a esas noticias del mercado para actuar en consecuencia de momento el plan en mi caso sigue siendo exactamente el mismo puede decir cada si yo y os lo explico vale si yo tengo un 30 por ciento en trading de mi cartera total vale cada mes que va pasando hay un 3 por ciento decir hay 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 un 3 por ciento del de ese 30 al de ese 30 por ciento del 10 por ciento que sería un 3 por ciento del total lo voy pasando otra vez a liquidez porque prefiero tener liquidez ante una posible caída ante una posible llegada del equipo invierno entonces yo me voy preparando esa manera vales como como la ardilla que va guardando esas avellanas en el agujero pues pues eso si yo tengo ya digo si yo tengo del total de mi cartera tengo un 30 por ciento vamos a suponer que fuesen 300 euros vale pues esos 300 euros yo cada mes voy retirando 30 al mes siguiente retiraré otros 30 y al mes siguiente retiraré otros 30 y haber recuperado ya 90 de esos 300 vale sea un 10 por ciento para tenerlos en liquidez y no y dejarlos guardados parece que es dinero para o negativo no es dinero para o porque cuando vienen estos momentos del mercado como el que ha venido ahora es cuando enchufas esa liquidez y aprovechas me decís que no como guardas el 10 porque la planificó la planificó con tiempo vale entonces bueno por eso os digo a medida que mi precio sube vale que el precio sube mi confianza baja y voy recuperando liquidez y vendiendo porque he comprado anteriormente a medida que bajaba escalonadamente pues luego puedo vender escalonadamente y recuperar liquidez a medida que sube eso es como yo lo hago luego ya pues a mí me funciona cada uno que lo haga como le dé la gana esto es así yo simplemente lo digo por si a alguien pues le puede ayudar pues es fantástico bien dicho esto son de las cosas que enseñan el curso en el curso de la comunidad etcétera y no os voy a dar el coñazo hoy con el curso para que no os quejéis bien etéreo haciendo lo propio vale la misma otra vela verde por encima de la zona de soporte muy bien el volumen vais el volumen es mi queja hoy mi queja hoy es el volumen es el volumen de si vale hemos subido pero mi confianza no está muy allá y además para que eso se produzca hay que romper esto vamos a ver si lo conseguimos romper en cuatro horas bueno pues está ahí ha hecho aquí ha hecho ha hecho penitencia en la zona vale una paradinha para hacer que igual que salí un escaloncito y para arriba en vez de hacerlo para abajo ya lo hace directamente para arriba dice total si voy a tener que bajar y subir y dejar ese diferencial pues ahí está que es una paja mental entonces bueno vamos a ver si lo rompe si lo rompe y empezamos a subir vale y nos vamos a por hacer un máximo que es lo que decía ayer no más necesitamos un máximo por encima de este bueno pues podremos hacer cosas guays y si no pues nos tenemos que fastidiar porque el rsi en una hora pues bueno se quedó aquí se ha quedado plano está tonteando vale y bueno pues a ver si ahora es capaz de re arrancar de una forma un poquito un poquito mejor y romper pero primero bueno yo creo que está también esperando la apertura de eeuu igual que el s&p 500 que tiene poco volumen está como como se despiertan los inversores con ganas de que deje de invertir o no por el lado de nuestras queridas acciones organizadas tenemos a apple que sigue subiendo un 0 24 sigue intentando estaba antes está un poquito mejor hace un rato pero bueno tampoco es importante amazon subiendo un 0 42 están están como para líneas con poco muy poquito volumen prácticamente imperceptible a la espera de ver qué narices pasa al ibaba un 1% es muy poquito volumen en general biotech un 1 y medio un poquito más de volumen pero claro es que es biotech es que es otro rollo y gris que el 1 0 43 moderna otro 1% es muy poquito para lo que es esto pero bueno bien envidia un 0 58 faiser hoy está el reto cediendo un pelín 0 34 pero bueno después de la subida que se marcó ayer del 6 40 o sea encantador de la vida hasta zoom zoom gana un 1 21% parece que está queriendo hacer un suelo en esta zona está bastante bien para más está sobrevendido con lo cual posiblemente ya lleva sobrevendido un tiempo posiblemente sea ya su zona de su zona de suelo así que bueno en cuanto a las altcoins que están respondiendo muy bien hay algo es ganando muchísima pasta bueno cardano respondiendo sigue ahí con el mercado pero veis que hoy igual veis el volumen de cardano nada nada estamos prácticamente casi 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 a media sesión y nada tenemos el volumen a media sesión y mucho menos vale entonces bueno eso es mi protesta bueno velas 5 6 por ciento los cortos de bitcoin bajando ram después clave que después de la que se metió ayer pues normal que tenga agujetas esto es un poco como todos o vr a vr me gusta bastante está bastante bien está haciendo una pedazo de bandera de toros brutal esto es contra el rap de terium vale porque se ha comprado con robert de terium el eterno esté envuelto que digo yo como los como los testes comido un rap si es igual después de las subidas que teníamos que pasarnos no pasa absolutamente nada perfecto vamos a irnos al lado bueno fue el coin fue el coin está ahí como preparándose y me gusta fue el coin además lleva un tiempo aquí y creo que empezará en breve a subir waves igual después de la subida de ayer pues bueno está el reto haciendo un 117 no pasa absolutamente nada es totalmente normal si no se va al carajo claro queremos que siga subiendo por dios por dios que suba en el lado positivo tenemos cadena cadena sigue subiendo muy bien está haciendo tercer día vamos a ver qué pasa cuando llegue a la media de 50 esa es la gran pregunta desde donde estamos ahora mismo hasta la media de 50 tenemos todavía hay un 15 por ciento aproximadamente y a la zona de resistencia un poquito más como un 20 entonces bueno está muy muy bien cadena fiar 17 un cierto puntocom justo llegó a la media de 50 confluencia con el tp2 y rebote muy bien lo está haciendo de maravilla esto a mí adorada esto pues aquí está llegó a la media 200 con a la zona y igual rebotando perfecto flow naka 8 y medio por ciento a ver si recupera esta zonita donde se apoyó anteriormente vale y lo confirma después como soporte para seguir subiendo sería lo ideal es decir una subida ahora caer aquí y después ya seguir subiendo confirmar esa zona como soporte sería muy bueno pues al tener tan poco tiempo de vida tener unas zonas de soporte claras que de momento parece que las está es una zona alopaje claro es una zona bastante grande desde este cierre hasta este sea todo esto desde los 258 hasta el 1 es que son 60 céntimos es un porcentaje altísimo si lo medimos realmente desde aquí hasta más desde ahí hasta ahí estamos hablando de un 35 por ciento vale más o menos 35 por ciento es un margen muy grande de momento vale pero bueno lo está cumpliendo bien el soporte principal es este vale este es una zona de apoyo que si la vuelve a confirmar será genial aquí la medio confirmó vale pero bueno vamos a vamos a ir viéndolo poco a poco en cuatro horas se ve mejor para los que lo sigáis bueno gtc básica tensión token ahí metiendo también una castañita perfecto 1 2 y 3 la cuestión es 1 2 y 3 que no nos venga una línea una roja a la picadora molines pum y nos tire para abajo que es un poco el esquema que está dando arriba arriba abajo arriba luego toca abajo bueno si ya veremos hombre como en teoría como tres soldados este esta vela lo anula no está mecha pero bueno que son estructuras que son similares muchas veces no tienen por qué ser iguales ni que tienen por qué cumplir igual y al final cumplen con lo pactado con una vela roja al día siguiente pero vamos a depender mucho del volumen del mercado y de lo que pase luego por la tarde y bueno pues ya tenemos un beneficios por debajo del 5% tenemos ahí a luna con casi un 5% las y otras también con otro 419 recuperando una zona importante atacando la media de 200 o sea que en general un buen comportamiento bueno los presets y recuperando 23 y medio estos tokens gratuitos que nos dan por hacer búsquedas y bueno me apete estoy con dos y pico muy bien general bastante bien y el mercado contra el bitcoin igual y mi querida esto pues ahí está mi querida esto es a esto si me hubiera que yo la la vida de cantante mal rollo bueno bitcoin cortos pues ya vemos bajando boson protocol un 4% eberex con 2 92 cake dos y medio o vr contra dudas bueno ya lo hemos visto que la tengo en las dos y estelar bajando un 215 estelar estoy tocando un poquito las narices en esta zona fuera de su pero claro cuando hagas termina hacer este movimiento cuidado con estelar mucho cuidadito la que puede liar pollito 6 si es que después de haber batido récords pues que queremos después de haber reventado los máximos anteriores para está recortando un poquito pero vamos yo sí tengo claro que va a seguir yo espero que venga a la zona de aquí se apoye en esta zona si es posible o mejor no porque está tan potente que lo mismo sigue subiendo la gente o sea mucha gente me ha sorprendido porque piensa que si es una moneda nueva y si es lo que tiene todo lo que queréis menos nuevo ya no es algo nuevo para que como sea lista hace poco en algunos exchange más tal pero es que si tiene una historia enorme o sea de las primeras criptomonedas que se hicieron vale fijaros que esto 2014 ya esto es agosto del 2014 18 de agosto del 14 o sea que no os penséis que si es algo nuevo esto es en semanas 2015 16 17 18 19 20 21 y vamos a llegar al 22 con los dos patitos sis despierta vale yo tengo esta línea de tendencia porque evidentemente si cae aquí sis pues puedo eso es la casa del perro o la suegra todo todo se vende todo se mete ahí son bromas a ver si alguna suegra se va a pensar que la vamos a vender entonces bueno que no es una moneda nueva vale que no os penséis que es algo que acaba de nacer ni mucho menos ni mucho menos vale y bueno ya el resto de pérdidas son nada nada y menos pero en la positivo tenemos la locura de xs bitcoin dios mío ha venido apoyarse justo pues zona de soporte pan apoyo y para arriba a ver si sigue muy bien enhorabuena los premiados porque madre mía la que está liando xs nuls otro 20% vaya carrerita que lleva atentos porque atentos al volumen de hoy vale porque tenemos un volumen muy grande bajo el precio baja el volumen si sube el precio y baja el volumen posiblemente mañana tengáis una vela roja los que estéis en nuls vale os lo digo por por salud vale gt o esto muy bien ya lo hemos visto walton chain otro 8% ahí bueno se está que es una cosa muy rara ahora que estamos semana el joder madre mía la que estoy oliando la que estoy oliando estoy muy tonto tengo mayor walton chain subiendo al objetivo claro clarísimo tiene la línea de tendencia que está rota con su pulva que hecho y todo ya empieza a crecer el objetivo es irse a estos máximos anteriores vale ese es el objetivo en un porcentaje muy alto ya cumplió vale con esta primera zona ya cumplió con ella pero el siguiente objetivo es volver a cumplir con esa zona y llegar a esa otra de donde estamos hasta la zona anterior en la que ha cumplido más o menos un 37% y en la parte superior estamos hablando más o menos en la parte baja de un 70 por ciento o sea que más o menos está bastante bastante bien auction 8% y bueno ya poca cosa más y cx muy bien básica tensión toque también wabi alis cortándose bastante bien también aquí popa bien tenemos por aquí así interesante luna un tres y pico audio 346 o sea vale para mirar las peticiones que queréis para esta tarde vale esta tarde hacemos hacemos peticiones las haré pronto porque tenemos webinar webinar de alumnos así que esta tarde a las 20 30 los alumnos nos vemos ahí en esto hoy no me permiten hacer un webinar de tres horas y media como el otro día que al final me voy a divorciar así que pero bueno por lo menos ahora y pico un par de horas no antes sí que sí que estamos hay que resolver dudas hay que ver cosas que pasan en el mercado explicarla así que aprendamos todos unos de otros otros de unos y al final pues bueno todos salimos ganando he dicho esto vamos a terminar con bitcoin que narices está haciendo el señor bitcoin cuatro horas vamos a ver una ola como está bueno ha hecho esta banderita ahora viene a romper la línea de banderita y justo coinciden los máximos más o menos con la línea de tendencia que tiene que romper vamos a ver la siguiente ahora es importante puede que nos haga otra tontería e intentar romperla un poquito más adelante o romperla directamente yo creo que va a hacer una pequeña tontería porque todavía es un poquito pronto y hay que esperar un poquito la apertura de de wall street de todas formas aunque lo hiciera podría estar resbalando tranquilamente por la línea un poquito a la espera de de a ver qué pasa yo creo que está en todos los mercados pero bueno de momento fijaros que el dax etc lleva un 147 o sea muy bien como cerrar el nique y es interesante a ver si ya me han actualizado los datos porque efectivamente este telete esto es del día 16 efectivamente vale sí pues un 213 o sea que muy bien muy muy bien ha cerrado muy bien 300 también muy bien vamos a ver qué pre apertura tenemos en acciones del nasdaq un poquito a la baja bueno más o menos plana de 20 3 a 2 0 1 96 es una pre apertura plana así que tampoco le podemos pedir perdas a la higuera y lo que es en el índice no tenemos nada bueno pues esperemos que esta vela que hizo ayer pues la continúe que es lo que buscamos así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no 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 no